Este es el sonido de la victoria. La pelota de cristal, datos, pronósticos y apuéstale a tu pasión. Hola, ¿cómo les va? Un feliz 2023 para todos. Ustedes, amigos apostadores de BetPlay, que sigan jugando, apostando y ganando con BetPlay durante todo este año, con todas las probabilidades y pronósticos que vamos a estar dando en este podcast. Hoy vamos a estar analizando tres juegos de fútbol. Uno de la serie del fútbol italiano, estaremos también por los lados de la Copa del Rey en España y cerraremos con la Liga Premier de Inglaterra. Empecemos entonces, hermano, analizando el Inter-Nápoli, que se miden este miércoles en el Giuseppe Meazza. A partir de la fecha 16, Inter viene de ganar ante el Atalanta, mientras que el Napoli le ganó al Udinese. Así que, ¿qué está viendo usted en esta pelota de cristal que usted tiene renovada, reactivada y recargada para el 2023? ¿Cómo le va? ¡Feliz año! Mi querido Andrés, un gran saludo para usted, para Don Guillo Díaz, para todos los oyentes de la pelota de cristal, celebrando una nueva temporada. Feliz 2023 para todos y feliz de comenzar con el análisis de un partido muy difícil. Napoli, equipo sensación en el fútbol italiano de Luciano Spalletti. Hay que decir que logró 13 victorias y 2 empates en los 15 partidos que jugó por la primera fase de la temporada de la Serie Italiana, con un rendimiento impresionante de 41 puntos, 11 más que los de su rival, el Inter de Milán. El equipo de Simón Inzaghi, que tiene dudas sobre el regreso de tres de sus mundialistas. Hablamos de los campeones del mundo, Lautaro Martínez y Joaquín Correa, pero también hay que incluir ahí a Brozovic, quien alcanzó a estar en el podio con la selección de Croacia. Vamos a ver si logran estar ya en forma y a disposición de Simón Inzaghi para enfrentar al equipo sensación. El equipo de Luciano Spalletti, que también pues tiene obviamente mundialistas como el polaco Sielinski, pero que no pasó de la fase de grupos, luego Sielinski está mucho más a las órdenes de Spalletti. Un partido muy difícil en el que además Napoli expone un invicto muy importante de la Serie A y un partido que yo veo con goles, que yo veo con muchas acciones. ¿Sabe qué creo yo, Andrés? Yo creo que para comenzar el año esto va a ser un empate y yo creo que Napoli sigue siendo el líder invicto de esta Serie A italiana. Muy bien, ya le cuento cuál es la cuota para su resultado, Germán. Y ahora escuchemos a Guillo Díaz Díaz, que como siempre, a quien le deseamos también un muy buen año, a él y a toda su familia, le vamos a preguntar por estos dos equipos históricos que se han medido en 163 oportunidades en toda la historia. Tengo un recuerdo por ahí en el año 2022, en febrero, hace casi un año, Guillo, cuando empataron uno a uno en el estadio Diego Maradona. Cuéntenme más en la historia, en la data sobre este Internápolis, que es un verdadero clásico del fútbol italiano. ¿Cómo está? Y usted también tenga un muy buen año. Cordial saludo, Andrés. También cordial saludo para Germán y a todas las personas que se conectan. Uno de los partidos más importantes de la historia del fútbol italiano es este, entre el Inter de Milán y el Napoli. Se han enfrentado en un total de 163 partidos, 71 victorias para el Inter, 43 empates y 49 victorias para el Napoli. En Serie A, en casa del Inter, en el Giuseppe Meazza, se han enfrentado en 77 partidos, 51 victorias para el Inter, 17 empates y, ojo, solamente 9 triunfos para el equipo de Nápoles. De hecho, la última vez que el Napoli pudo ganarle al Inter en condición de visitante fue en la jornada 34 de la temporada 2016-2017. Desde ahí han pasado 5 enfrentamientos en casa del Inter, en el Giuseppe Meazza, sin ninguna victoria para el Napoli. 4 victorias consecutivas para el Inter en casa y un empate para el Napoli en la temporada 2017-2018 0-0. Yo veo que el Napoli se está haciendo las cosas muy bien en esta liga, pero se le complica mucho a la hora de visitar al Inter de Milán en el Giuseppe Meazza. Por eso, Andrés, me la voy a jugar. Yo creo que esto va a terminar igual, yo creo que esto va a ser otro empate. Se prolonga la racha de invicto del Inter en casa contra el Napoli, pero un empate que obviamente le va a beneficiar más al equipo que va liderando en el calcho. Muy bien, las cotas están así 3.10 para el Napoli de Italia, que es el actual líder. Curioso, ¿no? No tiene la cota más baja siendo el líder. Bueno, debe ser que los apostadores Betplay están pensando en que no es fácil jugar ante el Inter. Como visitante, está 3.45 la cuota del empate y 2.35 la victoria de los locales Inter. Vamos ahora a hablar de otro juego, Copa del Rey. Y nos interesa este partido para escuchar de otros equipos, de otras series del fútbol español. En esta oportunidad es el Inter City, porque se van justamente los del Barcelona a Alicante, Germán. Y escuché por ahí, leí que Xavi Hernández adelantó un día el entrenamiento. Quedó un poco disgustado, enfadado, como dicen en España, por su actuación del Barcelona en el empate ante el español. Por eso les dijo, no me gustó el rendimiento de ustedes. Les quito un día de descanso para seguir trabajando. Baja producción de fútbol del Barça y no sé si eso lo afectará en su choque ante el Inter City por los dieciséisavos de final de la Copa del Rey de España, que empieza usted a analizar aquí en este podcast, la pelota de cristal de Betplay. Germán, ¿qué está viendo? Andrés, el estadio José Rico Pérez de Alicante será el testigo de este duelo entre el Inter City. Hay que hablar que es un equipo que tiene solamente seis años de historia y que va a enfrentar a uno de los equipos españoles con mayor historia, como el Barcelona. Dirigido por el argentino Gustavo Silviero, pues con seis años ha venido ascendiendo, ascendiendo, ascendiendo. En categoría ya está en la tercera del fútbol español. Y este podríamos decir que es un partido de nada que perder, todo que ganar para el Inter City si llegara a atravesárselo al Barcelona en este duelo directo por los dieciséisavos de final. Pues Xavi Hernández anunció una nómina mixta, por ejemplo, no va a estar Robert Lewandowski, tampoco va a estar Pedri González. En cambio, sí podría reaparecer después de una larga lesión por culpa de una lesión muscular. El uruguayo Ronald Araujo como zaguero central. Vamos a ver seguramente entonces una nómina alterna de Barcelona para jugar este partido. Y pues ya decíamos, ¿no? Nada que perder, todo que ganar para el Inter City. Barcelona se quiere quitar de encima ese fantasma de lo que fue la eliminación el año pasado cuando cayó en octavos de final 3x2 frente al Athletic de Bilbao. Uno diría entonces, Andrés, que esta es una victoria obligada para Barcelona y yo creo que así se va a producir. Sin embargo, recordemos que esta Copa del Rey a veces trae grandes sorpresas y no le gustaría a los hinchas catalanes arrancar la competencia oficial del 2023 con una eliminación que suene a crisis. Pero yo creo que el Barcelona se va a dar el camino para vencer al Inter City y avanzar a los octavos de final de esta Copa del Rey. En el histórico, ¿cómo están? ¿Se han enfrentado alguna vez, así sea, por Copa del Rey en amistosos? Guillo Díaz Díaz, este Barcelona, Fútbol Club Barcelona, que se va a Alicante a ahogar ante el Inter City, que tiene más nombre como de lotería o de oficina de envíos, de oficina de envíos de equipajes o eso, de aeropuerto. Partido inédito, Andrés, en el fútbol español, el Barcelona, en su primer equipo, nunca se ha enfrentado al Inter City, equipo que juega en el poliderportivo San Juan de Alicante, equipo alicantino que juega en la primera federación y comparte grupo con el Barcelona B. Yo creo que aquí voy a mirar este dato porque el Inter City, si bien no se ha enfrentado contra el primer equipo del Barcelona, ya ha jugado contra el Barcelona B en lo que es la primera federación que viene siendo como la tercera división del fútbol español. La única vez que han jugado estos dos equipos, el Barcelona B y el Inter City, ha sido en la jornada 14 de esta liga de la primera federación del grupo 2 en España y empataron 0-0 en aquella ocasión, empataron 0-0. Es muy probable, Andrés, que en esta ocasión vaya a haber jugadores del filial que puedan debutar, como ya pasó con el Real Madrid en el partido contra el Cacereño, que puedan debutar en este partido de Copa porque el Barcelona viene de jugar un partido muy importante contra el español donde empataron 1-1 y permitió que el Real Madrid lo empatara en puntos en la punta del campeonato local y tiene por delante un partido importantísimo contra el Atlético de Madrid en el Chivitas, un metropolitano. Yo creo que va a ser un partido parejo, creo que va a haber muchos debutantes por el lado del Barcelona, pero aún así no creo que el Inter City vaya a dar la sorpresa. Yo creo que esto va a ser victoria para el equipo de Xavi Hernández y avanza a la siguiente ronda de la Copa del Rey, ojo, una copa que se le da muy, pero muy bien al FC Barcelona. Bueno, muy bien. Ya les cuento cómo están las cotas en este podcast, la pelota de cristal en este FC Barcelona-Inter City. Atención, escuchen esto porque está buenísimo. Ocho veces lo que usted quiera apostar, el empate. 1.13 la victoria del FC Barcelona. Y escuchen esto, claro, tenía que ser un equipo totalmente desconocido. El club de fútbol Inter City está la cuota hoy en Betplay en 19 veces lo que usted quiera apostar por los españoles. Es decir, si llegan a dar las sorpresas y dan el batacazo, seguramente habrá muchos ganadores en Betplay con esa cuotota que tenemos hoy para el Inter City ante el Barcelona. Y analizamos el tercer juego en este podcast, comenzando el año 2023, Chelsea-Manchester City. Se juegan mucho en la Premier League. Unos, no caer de la novena posición, el Chelsea, son los locales, juegan el Stamford Bridge. Y otros, no desengancharse en la pelea en la parte alta de la clasificación, peleando con el Arsenal, entre otros. Juegan en Londres. ¿Qué está viendo la pelota de cristal, Germán? Pues mire, Andrés, en lo único en lo que estos dos equipos llegan parejos a este encuentro es en sus resultados por la fecha 15 de la Liga Premier, sendos empates a un gol, el de Chelsea empatando frente al Nottingham Forest y en condición de visitante con la anotación de Raham Sterling, mientras que el City empató y como local también a un gol frente al Everton con anotación de su máxima figura, Erling Haaland. Eso es lo único que llegan emparejados, porque el Manchester City lleva 11 victorias, 3 empates, solamente 2 derrotas para un rendimiento del 59%, que le permite estar peleando un lugar en la punta de la tabla. Mientras que Chelsea, el equipo londinense, llega con 7 victorias, 4 empates, 5 derrotas y con solo 25 puntos le alcanza para estar en la mitad de la tabla. Sí, se van a enfrontar en Stamford Bridge, donde seguramente Chelsea querrá sacar mucho provecho de su condición de local, animado por la afición, que sabe que va a enfrentar a uno de los grandes animadores de esta Liga Premier. Yo creo que esto va a ser una victoria para el City, eso sí, de pronto, con un marcador muy reducido y con una ventaja mínima, pero al fin y al cabo, victoria para los ciudadanos. Bueno, ya Germán nos ha dado la actualidad de los dos equipos, cómo separar en el campo sus posibilidades, un resultado del que ya le voy a contar cuál es la cota y en el histórico Guillo Díaz-Díaz, pues qué cantidad de veces han jugado estos dos equipos tan importantes en el fútbol mundial. No sé si todas esas ausencias en el Chelsea, la de Mendy, la de Rizzi James, la de Fofana, la de Loftus-Chick y en el Manchester, que no estará Rubén Díaz, si todo eso lo va a afectar a los dos equipos, que son casi un hospital, sobre todo el Chelsea. ¿Qué está viendo Guillo Díaz-Díaz en la estadística? Esto sí que es historia del fútbol, Andrés, nada más déjeme decirle que el primer enfrentamiento entre estos dos equipos data del año 1907. En aquella ocasión el Chelsea y el Manchester City empataron 2-2 en Londres, en la capital de Inglaterra. Vámonos para resultados más recientes, más de este siglo, más de este año, más de esta época y es que desde aquella ocasión se han enfrentado en un total de 170 partidos el Chelsea y el Manchester City. Resultados muy parejos, mucha atención, 69 victorias para el Chelsea, 40 empates y 61 victorias para el Manchester City. Los últimos enfrentamientos entre estos dos equipos han estado un poco más inclinados para el lado del Manchester City. De las últimas siete veces que se han enfrentado estos dos equipos, el Manchester City ha ganado cinco veces, mientras que el Chelsea ha podido conseguir solamente dos victorias. Sin embargo, Andrés, lo veo muy parejo por los números y por las estadísticas anteriores, aunque el Chelsea viene teniendo malos resultados en esta Premier League. No ha sido la Premier League del Chelsea de años anteriores. Es un Chelsea que se ha venido a menos y que está tratando de reencontrar su rumbo. Recordemos lo que sucedió con los vetos al equipo propiedad de un magnate ruso y pues ahora está tratando de reencontrar esa mística que el Chelsea logró adquirir en este siglo. Sin embargo, los últimos dos enfrentamientos entre estos dos equipos han terminado en victoria para el Manchester City. Mucha atención a los partidos que se han jugado en casa del Chelsea, en Stamford Bridge. Y ahí el Chelsea sabe sacar un poco la ventaja. 73 visitas del City al Chelsea, 38 victorias para el local en Chelsea, 21 empates y 14 victorias para el Manchester City en condición de visitante. La última vez que el City ganó fue la última vez que visitó al Chelsea. La jornada 6 del campeonato pasado, 1-0, ganó el equipo de Pep Guardiola en Stamford Bridge con gol de Gabriel Jesús, jugador que ahora es del Arsenal. Yo la verdad, Andrés, creo que esto va a ser un partido muy difícil y no me la juego. Yo creo que esto va a ser un empate. Me la juego por el empate. Bueno, atención las cuotas para este juegazo. Obviamente muy parejas, Chelsea-Manchester City. El empate paga 4-10. La victoria del City, 1-64. Es el gran favorito para los opastadores de play. Y la victoria del Chelsea de Londres está hoy en 5.40 veces lo que quiera jugar. Les recuerdo que comenzando el año, participe por los acumulados del Progressive Play para que haga sus apuestas deportivas desde 500 pesos y gane hasta 500 millones de pesos en Progressive Play. Lo encuentra en la parte superior de Betplay. Además, busque todas las promociones que hay comenzando el año. Están los Reyes recargados de premios. También una de las promociones importantes de Betplay para comenzar este 2023. Les deseamos un muy buen año a todos con mucho dinero, mucho juego apostando en Betplay. Les recuerdo que este juego hay que hacerlo con responsabilidad. Es un juego que no es para menores de edad. Sigan jugando con Betplay y apuéstale a tu pasión. Con Germán Arango, Guillo Díaz Díaz, Samuel Giraldo y Andrés Nieto Molina. Les deseamos un muy buen año y sigan jugando con Betplay. Que la pasen bien.